Yo creo que huele feo allá, no, 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 o sea, miren, la verdad, he ido a Nueva York, hace poquito, y en Nueva York sí es cierto que la verdad sí huele feo muchísimas zonas, o sea, de que pasas al lado del metro, pasas al lado de homeless, y sí huele feo, huele a pipí, huele así, a basura, pero aquí no, aquí no, es más, hay muy pocos homeless aquí. De Emily en París no es una película, es una serie. ¿Qué cámara es? Sale, vale, es la Sony ZV-1, que es de, ay, qué hermoso, gracias, este, ZV-1, no sé, me costó barata, la verdad, o sea, porque usualmente está como en 14 mil pesos, me costó en unos 10, pónganle, entonces, luego traes un microfoncito y está bien padre eso. Marbella, ¿cómo ponme un corrido? A ver, va, ¿cómo te llamas? ¿Es caro estar en París? No, no, o sea, depende tú, tú, tu estadía, depende qué tantos días te quedes. Gracias, Carlos. Depende cuántos días te quedes, el hospedaje, yo no sé si es más barato en otros, o como en otras fechas, porque ahorita está todo lo de las olimpiadas, entonces puede que ahorita esté más elevado el precio, pero hasta eso no está muy caro, o sea, yo les digo que me tuve que quedar noches extras por lo de los vuelos y todo eso, y ayer estuve en un hotel, hoy estuve en otro, el de ayer me costó 150 euros, el de hoy me costó 140, algo así, euros, entonces, pues una persona, no sé, o sea, no siento que es excesivamente caro, no siento que sea barato, la comida, les digo, hoy fui, cené riquísimo por menos de 20 euros, también siento que, pero es que tienen que, soy solo una persona, o sea, ya si quieren venir con su pareja, que con amigos, pues puede que sí sea un poquito más costoso, y la neta, nunca había viajado sola, o sea, sí, pero en mi país, en México, nada más, nunca había viajado fuera del país sola, entonces estoy así como, gracias, gracias, duerme, ah, no, aquí estoy bien, qué mensaje, ¿qué recomiendas visitar en París? Bueno, yo visité la Torre Eiffel, los jardines de Luxemburgo, el museo, quería visitar la Galería de Dior, no pude visitar la Galería de Dior, si no me voy mañana, ¿quién quite mañana? Ah, no, mañana ya no habían boletos, es que hagan de cuenta que tienes que meterte a la página para comprar los boletos, entonces no pude ir a la Galería de Dior y estoy muy triste, y también no está caro, está como en 20 euros la entrada, para subir a la Torre Eiffel está como en 18 euros la entrada, no, no siento que sea caro, también les recomiendo, pues, el Arco del Triunfo, vean obviamente a la Mona Lisa, a las Galerías de Lafayette, 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 saludos a Culiacán, llévenme, ya vas a hacer videos en YouTube, pues, miren, por esto compré esta camarita, esta camarita literalmente la compré exclusivamente para hacer videos, pero, el problemita es que sí he hecho, hice un blog en, no hice un blog en París, soy una mensa, neta, soy una babosa, tantos días que estuve no hice ni un solo blog aquí en París, o no fue, pero, a ver, a ver, miren, aquí se pueden ver, ¿si vieron? eso, es que bebé, no hubieras pasado, ¿Qué? Lo del podcast Ah, sí, oigan en el podcast No lo he visto Si les soy sincera, no he visto el podcast He visto las partes de De aquí, de TikTok Y es lo único que he visto No lo he visto No lo quiero ver Porque no es mi lado Si me graban de un lado que no es mi lado No voy a verlo, ni modo I'm sorry Pero sí he visto clips He visto algunos clips aquí en TikTok De lo que me etiquetan y así También de que voy viendo ahí en mi For You page Me salen y yo Ah, que sin corazón Me dicen Qué hermoso Gracias Te ves cansada Me estás diciendo que me veo jodida Pues sí Sí estoy ¿Qué consejos nos das para quitarte la pena? Pues no sea pene No sea pene Pechocha, gracias No te digas jodida Es de noche en París No, es la madrugada Ya son las 2 de la mañana Casi 3 de la mañana El cabello sí se te veía un poco extraño en el video, Omar Pero no, no, no Les juro que no he visto ese podcast Porque me veo horrible Ya vi el de cocina Ya vi el del que estamos cocinando Dije Ese sí lo veo Pero no puedo ver el podcast No pienso ver el podcast No lo pienso hacer Es más, me salen clips Y yo de que ¿Tienes familia en Sinaloa? Sí No se maltrata tu cabello por la nanoplastía No, vean esto Vean qué hermosura Gracias nanoplastía Te amo con toda mi vida Corazón y alma Hágansela Hágansela, hágansela Se las recomiendo Te quiero mucho, Rabanito Maravill, ayer se pelearon ¿Quién? Si tuvieras otra oportunidad de viajar sola ¿Dónde lo harías? No me gusta viajar sola O sea, me gusta que me tomen fotos ¿Cómo voy a viajar sola Si me gusta que me tomen fotos? No, ¿viste alguna competencia? De los olímpicos Íbamos a ir a A básquetbol y a arquería Pero al final Como pensé que solo íbamos a tener Dos días en París Pues dije No, o sea, prefiero conocer París No quiero ir a la Olimpiada Quiero conocer París Pues no, el destino dijo Mija Conoce París más días Entonces no, no No he ido a ninguna A ningún juego olímpico No importa Yo enojada con Mar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Viste que tu cabello después Se vio diferente? Nada más te lo hace láseo Oigan, ya se viene el Baja Beach Fest Esta semana ¿Cuánto te cobran por el tratamiento? Ya se los he dicho, la verdad Cristela es una de mis amigas Entonces, este Trabajo con ella por medio de colaboración No sabré decirles cuánto cobra Vayan y pregúntenle ¿A dónde quisieras viajar? ¿Por qué?